Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Overwatch. En esta ocasión os traigo un par de partiditas con el señor Baptiste, con la nueva skin médico de combate, en la que se consigue con el nuevo challenger que han metido ahora debido al nuevo relato corto. Os quería enseñar también los graffitis que se consiguen en el evento, y no solo en el evento sino también los drops que se consiguen con Twitch, que os dejaré por aquí, los diferentes horarios de los diferentes streamers para que podáis ver, ya que se consiguen en base de 2, 4 o 6 horas visualizando los diferentes stream, de las diferentes personas seleccionadas. Pero hay muchos que son bastante graciosos y muy chulos. ¿Vale? Mauga, médico de combate, huida, analista, enguyen, viejos colegas, harto, molón y vacaciones de trabajo. Así que nada, ya sabéis, si os gusta el vídeo, dadle a like, compartid y suscribiros para que pueda llegar a más gente y para que pueda seguir trayendo más contenido de Overwatch. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos y adiós. Pues antes de empezar la partida, chavales, como decía, os dejo por aquí las diferentes cosas que se pueden conseguir en el evento Reunión Challenger, ¿vale? En el nuevo Challenger de Batipse. Y a las 3 wins se consigue una cosita, a las 6 wins se consigue 2 graffitis, y a las wins nuevas se consigue el skin épico, ¿vale? Y viendo 2, 4 y 6 horas de los diferentes canales que tengo central, que ahora os pondré en una pantalla más completita, tenéis los diferentes streamers en Twitch, que podéis pasaros por su canal, y así, en base a las horas que estéis viéndolos, pues conseguiréis unos graffitis u otros, o todos. Así que, vamos a la partida. ¡Adiós! Vale, Observatorio Gibraltar. Venga, vamos a defender un poquito con Batipste. ¿Por qué nadie, por qué nunca nadie coge tanque, tío? No lo entiendo. No entiendo por qué la gente no coge tanque. ¿Pensáis que vais a defender con DPS, con 200 DPS, porque lo veis en la Overwatch League, loco? Es algo que no entiendo, es decir, un tanque siempre es necesario, tío. Un fucking tanque, tío. Siempre es necesario, tío. Salvo que si hay los 5 DPS más pros del planeta, tío. Necesitamos un fucking tanque, loco. Siempre, always. Me voy a caer, loco. Me voy a caer, loco. Vale, tiene pinta de que esa D.Va va a saltar en breve para arriba. Estaba claro. Hay un Genji cerca. Creo que no es nuestro. Lo escucha arriba bien. Ahí está, Sombra. Sombra no se ha ido muy lejos, eh. Sombra está por ahí al lado, eh. Imposible. Qué mala es la Sombra, tío. De verdad, es malísima. What the hell? Me hace un poquito de Hit Scan. No res, loco. No res. Necesitamos un tanque. Gracias por el res. Bueno, estamos defendiendo relativamente bien, pero mal, ¿vale? No, no vayas tan adelante, tío. No vayas tan adelante, loco, que es imposible. Vale. Muy buena, muy buena, muy buena. Siempre hay que poner... ¡Vale! Ay, crack, te han cogido. Siempre hay que poner lo de la inmortalidad detrás de algún objeto para intentar que no lo destruyan, ¿vale? ¿Qué? ¡Vale! 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 imposible hay que irse ya de aquí uno por el right click me ha tuneado estaba solo estaba solísimo estaba solísimo y estaba muerto estaba muertísimo el chaval un poquito atrás locos un poquito atrás ahora mismo estamos jodidísimos cuidado maker loco ponte arriba vale perfecto ahora si ahora si vale muy buena nada podemos defender casi entero voy a tirarla ahí a uno tienen que entrar llegarán vale GG si clap muy buena si señor muy buenas pues nada vamos a la siguiente partida vámonos a Boskaya ataque con el señor Batips médico de combate con el O13 le dice quien lo entiende ya lo entiende ¿sabes? vale empezamos bien crack empezamos perfecto máquina es que tío es que vaya tela compadre no es tracer eeeh reaper se mete ahí a lo loco hay que meterse un poco porque si no hacemos nosotros daño no lo van a hacer ellos vale el reaper no el reaper loco te estoy buscando crack es imposible tío es imposible con un equipo tan troll tío hacer nada loco bien loco no no si no pero no es bien . eh que Venga, uno menos Otro menos Vale, perfecto, así sí Así sí, compañero Vale, así Sí Vale, nuestro Reaper tiene pinta Bueno, pues nada Estamos tranquilos porque nuestro Nuestro Reaper ha hecho el trabajo Vamos, low de vida No hay mucho healing Vale, han cambiado también Symmetra Que ahora el teleport llega un poquito más lejos, ¿vale? Se me olvidó deciroslo antes A ver si me gila un poquito Ana Gracias Kruk Nada, hay que hacer un poquito la pelea por nuestros lares Porque si le tenemos que dejar a la gente que haga su trabajo Complicado, te va a matar Widowmaker Maintain esa actitud positiva Allá viene atrás Vale, GG No ha estado mal No ha estado nada mal No ha estado nada mal No ha estado nada mal Venga, va Menos mal que el Frank al final Ha hecho su trabajo Bueno, la gente Lo dejo por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis Suscribiros Y nada Si os ha gustado Pues dadle a like y compartir Para que pueda llegar a más gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete!